Miren, ya pasó la media hora, ya los saqué, los dejé en quedar un momentito, si no los puedo destapar. Y vamos a destapar, así vean como quedan. Miren, miren que rico se ve. Hola, hola, ¿qué tal mis gentitas hermosas? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal Barriga Llena de Corazón Contento. Mi nombre es Isabel. Hoy vamos a hacer una receta de unas papitas que quedan muy cremositas y muy deliciosas y que van envueltas en papel aluminio. Van a ver que les van a gustar mucho. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para prepararlas. Para esta receta vamos a necesitar mantequilla, crema ácida, margarina, un kilo de papas que tengo ya aquí cocidas, solamente las cocí en agua con un poco de sal y las dejé hervir durante 45 minutos sin que se lleguen a deshacer. Necesitamos pimienta negra molida, sal, queso oaxaca o quesillo. Vamos a necesitar un queso crema de 190 gramos, jamón. Yo aquí tengo jamón de pavo, es el jamón que sea de su preferencia. Y también vamos a necesitar hojas de papel aluminio más o menos de 30 centímetros de largo porque ahí vamos a poner nuestras papas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a picar nuestro jamón. Ya tengo las manos muy limpias. La voy a partir solamente en cuadritos. A estas papitas se les puede poner jamón, se les puede poner cocino, salchicha, lo que más les guste. Ya lo tengo así. Así lo vamos a dejar. El queso también lo vamos a partir en trocitos. Así, con las manos muy limpias también. Lo siguiente que vamos a hacer es partir nuestras papas en cuadritos. Así. Bueno, la reservamos un momentito. Vamos a poner un papel aluminio. Aquí en el papel aluminio le vamos a poner margarina. Solo un poco para que no se nos vaya a pegar las papas. Así. Aquí vamos a poner nuestras papas. Ahora aquí le vamos a poner un poco de jamón que picamos. le vamos a poner pimienta, un poco de sal. Le vamos a poner el queso oaxaca o quesillo, como ustedes le digan. Le ponemos el queso crema. Es la cantidad que ustedes gusten. Por eso no les di cantidades, porque le van a poner la cantidad que ustedes quieran a cada porción. Le vamos a poner unos cuadritos de mantequilla también y le vamos a poner crema. Estas papas las vamos a meter al horno. Tienen que ir precalentando su horno a 180 grados. Si tienen un hornito eléctrico, pues también ahí las pueden poner. Entonces, lo que vamos a hacer, ya que está así, juntamos nuestras puntitas de nuestro papel aluminio. Y las vamos a hacer así, como un molotito, así. Y así vamos a hacer con todas las papas, con cada una de las papas. Y las vamos reservando. Vamos a hacer otra. Le ponemos pimientita. Le ponemos sal. Le ponemos camoncito. Le ponemos el queso de Oaxaca. Le ponemos crema. Le ponemos la mantequilla. Y su crema. Y lo cerramos. La verdad que estas papitas les van a quedar deliciosas. Y yo sé que a su familia les van a encantar. Miren, ya terminé de envolver todas mis papas. Ya las voy a llevar al horno aproximadamente durante 30 minutos, más o menos. Miren, ya pasó la media hora. Ya los saqué. Los dejé enfriar un momentito. Si no, no puedo. Estapar. Y vamos a destapar. Así que vean cómo queda. Miren, miren qué rico se ve. Ahora sí lo vamos a poner en un plato para enseñarles. Pues ya terminamos de hacer estas riquísimas papas cremositas. Espero que las puedan preparar, que les gusten. De verdad, quedan deliciosas. Yo se las preparo seguido a mi familia y les encantan. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle like, compartir el video y dejar sus comentarios. Ahora sí vamos a probar estas riquísimas papas. A ver qué tal quedan. Provechito. Quedaron riquísimas. En lugar del famoncito también le pueden poner tocino, le pueden poner salchicha o les pueden omitir las carnes frías y dejarlos así con la pura cremita, quesito. La mantequilla, de todos modos, quedan muy ricas. Prepárenlas y verán que les van a encantar. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.